Para el amigo Kevin de YouTube que me pidió esta canción Los Costeños, la banda Los Costeños de Zidándaro Guerrero El Aguate Quería escuchar el poder del Kingwood Son esas dos bocinas, esas dos bocinas Y ese es un buffer de 8 pulgadas Nada más ese Y ve que como retumba Y que retumbe la banda Chulada de canción me cae Aquí está mi amigo Kevin Te voy a hacer dos videos Ahorita hago uno con mi Yamaha Y el subwoofer de 12 pulgadas Cuando el pinche Kingwood se siente Pega al pecho el pinche grave Ahí está el corridito del Kingwood Me gusta tomar, me gusta tomar, me gusta para el curso Me suene la banda de entreguiguitas, esta de mis codudos Yo soy el avante, un gran y un sincero, un piloto del oro Ahí está en vivo Con placido, te hago otro video Porque lo merece Está chingona esa rola Ahí los ves Sale, hasta la próxima No, 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 no Gracias por ver el video.